familia virtual habéis visto el vídeo que he subido no es tan buena las patatas ley no que va lo siguiente me encanta venga a hacer uno va grabar si lo subís solamente os digo que estoy deseando que veáis el vídeo del miércoles y entenderéis absolutamente todo lo de hoy tu casita vamos por qué no por la puerta en las casas entran por la puerta maría venga sal por la puerta no voy a salir porque porque es muy pequeña la puerta bueno pero te agachadita cómo estás venga venga que se acaba la estoy muy bien muy bien voy a enseñarle a toda la familia virtual cómo es tu pelito cuando vas a ser astilistas y cuando es tu pelito cuando no vas a ser astilistas de acuerdo está bien a ver si sois sensibles a la vista no lo veáis venga ahí voy a la familia virtual madre mía que hace mucho que yo no os mando un vídeo de estos así maquilladita y esas cosas por la noche porque normalmente estoy en el sofá con mis sojerones hoy salimos a cenar con papi papi no puedes mirar pero saluda así de hola jajaja es que he hecho un estado y poco que me ha salido mal maría serrano otra vez maría javi mariano los amigos de argentina que han venido para pasar el cumple con ese quien y unos días os habéis dado cuenta de una cosa me he maquillado y no se me ve la papada papá aquí estoy guapa hermosa como siempre a la que os mando un súper beso que os vayáis de fiesta os queréis en casa que pero no es importante que sonreáis vamos argentinos meternos en la onda y que cuenten las horas que te caigo si te veo sonar en ese barquito de papel traemos tú y yo a la isla del amor a la isla del amor en ese barquito de papel traemos tú y yo atención a esta familia habitual he pedido carne para comer y digo come patatas pero come más patatas que somos dos y me dice vale y ahora viene le sirve su carne con patatas y yo mi carne con patatas y extra de patatas pues ha vuelto la realidad casa ojeras peine o sea pelo así despeinado palomitas y tele os amo no 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 no